¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Empezando un poco tarde, pero empezando. Es lo importante. Empezando tarde, pero empezando. ¡Ya mentira! ¿Qué pedo, gente? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Depende de dónde me estén viendo, porque he visto ahí que hay gente de Italia que me ve a las 4 de la mañana. Y eso es lo paloma. ¡Ah, huevo! Eso es lo paloma. Acabo de terminar de comer. ¡Uf! ¡Cuántos veluche! Bueno, miren. Antes de salir aquí donde ando, antes de salir de donde estoy, quiero platicar algo rápido con ustedes. Escuchen. Vaya. Lo primero es que nosotros teníamos planeado hoy ir al cementerio de San Marcos, ¿ok? íbamos al cementerio de San Marcos, pero según Juan, que está ahí en el cementerio, dice que no hay entrada, o sea, que está cerrado. Por ende, si no se puede al cementerio de San Marcos, ¿a qué otro cementerio podemos ir? Que ustedes me ayuden, ¿a qué otro cementerio podemos ir? Que sepan que a esta hora está abierto. Gracias, Miriam. Gracias por esos 4 dólares, mi reina. ¿A qué otro cementerio podemos ir? Porque supuestamente es el que iba a ir yo, está cerrado. Sí, ahí decía que 24 horas, gente, pero no. ¿A uno que no hayamos ido antes, gente? ¿A cuál podemos ir entonces? Con permiso, dicen. Espérenme, voy a llamar a Juan, gente. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron ahí, maje? No, hombre, solo con permiso, después el maestro ahí salió todo, porque hubo apuntado que no lo quería ver ahí. Vergón, ¿valió verga entonces ahí? Sí, ahorita ya me vine aquí para afuera, para la calle antigua, esa que te lleva hasta acá, no sé a dónde nos vemos, ma. Va, déjame ver ahorita, a ver cuál elegimos. Vaya, y entonces me decidí para moverme. Va, ok. Va, yo estoy en vivo, también. Va, órale. Ok, gente, no se puede al de San Marcos, gente, no se puede. San Martín me queda muy lejos, maje. Puta, en todo lo que llevo, vale verga, maje. No, gente, San Martín, no, además ya fuimos a ese. Al de Ciudad Delgado ya fuimos un verguevese, ya no. Al de Guazapa, dicen. El de Apopa no se puede entrar. No vi, Pedro. Gente, si no encontramos un cementerio, porque yo tenía intenciones de ir al de San Marcos, si no se puede, valió verga el live, gente. Espérate, loco. Que esté volado, güey. Es que esta mierda que tengo aquí, güey. A ver, espérenme. Ahora sí, aquí. Estoy leyendo. Al de Cuscatancingo, dicen. ¿Qué pedo, Holmes? Estoy leyendo, gente, a ver a cuál podemos ir. El de Cuscatancingo no se puede entrar a esta hora, dice. Espérenme, gente, que estamos eligiendo a dónde vamos a ir. ¿Y el de Mariona se puede entrar? El de Tecla creo que no se puede entrar, maja. Bueno, probemos, no perdemos ni mierda. Juan, veníte para el de Tecla, perro. Ok. Nos vamos. Vamos a probar el de Tecla o el que está en Mariona. A ver qué pedo. Igual vamos a ver qué pedo con el internet. No sé si va a estar estable o qué putas. A ver cómo funciona. A ver qué pedo. Gente, necesito un favor de todos ustedes. Escuchen bien. Apóyenme, gente. Apoyen bastante los lives de YouTube. Créanme que estas secciones, pues, están hechas para entretenerlos a todos ustedes. Gracias, Candy. Apóyenme, gente, con la donación, gente. Por favor. El Superchat, el PayPal, el Chivo Wallet, Excel, cualquier método. Cualquier tipo de donación es bienvenida. Acaba de preguntar. Campo, amor, sí se puede. ¿A dónde? ¿A cuál se puede? El de Tecla está cerrado, dicen. No, más allá lleva dos semanas. Claro, arruinado. Más allá no se arregle esa mierda. ¿A cuál decís que preguntaste? No se puede el de Santa Tecla, dicen. Ok, valió verga. Entonces, ¿para cuál vamos, gente? No te va a dejar la chivanada. El Tecla está cerrado, dicen. No es mentira. Ok, entonces, ¿a cuál vamos, gente? ¿A cuál vamos? ¿A cuál vamos? Si el de Tecla está cerrado, ¿a cuál vamos? Soy a Pango, no. Me queda muy lejos. Rosario de Mora, eso está hasta la mierda, man. No alucinen, gente. No sean pendejos tampoco, puta, pancha y malco. Come mierda. Si yo vivo en la ciudad, gente, no me voy a ir hasta la mierda yo por un live. El de La Bermeja, no, no se puede. Campo, amor, buscándose a Paloma. Campo. Campo. ¿Cuál es Campo? Cinco cedros, lobos, de todo. Va, yo voy a poner de... Pensemos que voy para Santa Tecla. De Santa Tecla y alrededores podemos buscar un cementerio donde ir. Colonia, no, hijueputa. Colón. Pero ese de los burdes, el cementerio de los burdes es grande. Porque... En Antiguo Cuscatlán hay uno, dicen. Y no es privado ese. En Ayutubstepeque, Cuscatanzingo. Ok. En Cuscatanzingo, ¿se puede o no se puede? Un mexicano, dicen. Santana, no, Cerote, ya fui dos veces. Antiguo, dicen. Rosario de Mora, come mierda. ¿Dónde queda esa mierda? No, come mierda. Más de esta mierda que me he comprado yo no sirve o qué. El de Antiguo es público, dice. En el boquerón se puede. ¿Qué putas pasó aquí? ¿Qué pedo aquí? Un accidente. Espérame, loco. Tapas, encerotes. Qué metidera, loco. En serio, men. Nejapa. Al de Nejapa ya fuimos. Hay uno público y uno privado, dicen. ¿A dónde? En Antiguo. Mateos. Va solo. Ahorita me voy a encontrar con Juan. ¿En cuál no hay portón? Es que escriban el mensaje completo, maje. Lo dejan a medias. Me tengo que ir. San Marcos. Pero es que el de San Marcos, dicen que está cerrado. Acaba de ir Juan. ¿Qué calidad ha puesto el live? 1080, maje. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Máje de andar, si desea darse la libertad, dice. Al de Ciudad Arce. Ok. Ok. Cuscatanzingo. Ok. Vamos a hacer algo ya. Definido, 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 definido. Voy a ir al de Cuscatanzingo. Pero, ¿quiénes me van a acompañar de ahí, de la zona? Para no ir solo, cerote. Háganme barra, culeros. Yo soy un gran culero, maje. Cuscatanzingo. Cuscatanzingo. Ok. El que sea de, el que sea de, el que sea de Cuscatanzingo, háganme un favor de ir a ver si está abierto. El que pueda. Vaya a ver si está abierto y regresa y me avisa. El que vive en Cuscatanzingo, vaya a ver. Madre, pero anda a ver si está abierto. Ese cementerio es pesado, dice Candy. Madre, topémoslo. Son las nueve y media y ¿qué pasa, cerote? No. Voy a poner el cementerio. Cementerio. Busca. Tan. Ok, ya tengo ruta. Ya tengo ruta, ya tengo ruta. El de Cucatanzingo, a las 10, lo cierran, dice. ¿Por qué decís? Gente, alguien que viva ahí, que vaya a ver, gente. Tírenme el paro. A ver. Puta, esta mierda, si se mueve, vos que ganas de darle verga a este carro, hijo de puta. Mentira, mi amor. Ok. Ya voy al de Cucatanzingo. Al de Ciudad Arce. ¿Dónde queda Ciudad Arce? No, ya dijimos que Cucatanzingo, pues. Pero ya fuiste a ver el lugar. Puta, gente, es que ustedes no hablan claro. Me tienen dando, pendejeando aquí. Sí, ya está abierto, dice. Va, ok, voy. Voy. Voy a Cucatanzingo, voy a Cucatanzingo. Voy a avisarle, Juan. Igual que estás conectado al Bluetooth, hijo de puta. Mierda, aquí está el Wi-Fi, loco. Qué pendejo. Está mierda conectada al Bluetooth del carro. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda el de Cucatanzingo, dice la Mara? Sí, yo no creo. Se parece que aquí como... Teniendo ahorita por el boulevard para que aparezca. Sí, aquí ando, voy por los próceres. Bueno, por el boulevard esta mierda. Por el platillo. Puta, estoy aquí en esta mierda por el estadio Bucatanzingo. Donde hay una cana, ¿sí? Donde hay un puerto seco, toda mierda. Ajá, ¿y hacia dónde? Ok, entonces... ¿Qué puta? ¿Dejás el carro por ahí y paso por vos o qué pedo? Yo te sigo, madre. ¿Vamos de un solo por allá? Sí, pero no, 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 no. Ok, entonces, ¿dónde nos vemos? Sí, y la primera es la 1 que está ahí por bajando a Lima. ¿Cuál? Aquí por donde vienen los juegos, madre. ¿Dónde se va? Aquí hay una de la primera 1 como cuando uno va para la 3 para San Marco. Ah, yo creo que ya sé cuál es la que está por el hermano lejano. Mira. La yo no sé cómo se llama Lima. Bueno, mandame tu ubicación, Cerote. Voy a abrir la mano. ¿Cuál es el de Ciudad Arce, pues? Dicen que a las 10 cierran, no, esto más es dicen que ahí están, pues, y que sí se puede. Vamos a ver, loco, vamos a ver. Vamos a ver el de Cucatan 5, ¿vale, verga? Total, ya vamos en camino. Y a esta mierda, bro. Y aquí, ¿qué le pasa a esta mierda que no sirve, bro? Espérenme, gente. Voy. Es que me está cayendo, bro. Esa mierda. ¿Y dónde pongo esta mierda, bro? Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Espérenme. Necesito detenerme por aquí. Aquí. Voy a subir esto. ¡Qué pendejo! Hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Hoy sí, ya estamos. Hoy sí va. ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! Ok, aquí los voy leyendo, aquí los voy leyendo. ¡Ey, gente! Dice Loburdes Colón. No, Loburdes no. Cementer Municipal de Ciudad Arce, dicen. A ver, ¿qué dice más por acá? Quiero ver al de Loburdes. No, gente, ya les dije que no. Chino Flowers solo por el cementerio de Ciudad Arce. Dice, ahí se pasa abierto 24-7, dicen. No hay portón. Ciudad Arce está abierto, dicen. Ok. ¿Quiénes son de Ciudad Arce? Campo Amor no lo cierran en Cucatancingo. Ciudad Arce está delante de Opico, puta, pero eso me queda hasta la mierda, o. Otro día, si ya no es en San Salvador, ya. Sí, más de qué es lo que era la de ayer. A ver. Gente, me queda lejos Ciudad Arce, me queda lejos. Otro, vamos con otro. El de Mariana no es tan grande, dice. Al de Cucatancingo. Ya vamos al de Cucatancingo, gente. Mucha mierda, por allá vámonos de un solo. Vamos a ir a la pared de Cucatancingo, Cucatancingo. Te voy a mandar mi vacación yo. Vacación de tiempo real. Rápido, mierda. Sí, el de Cucatancingo está cerca, gente. Puede ser ese. Al de Salco ya fuimos. No vamos a ir al de Ciudad Arce, al menos hoy no. Podría ser la próxima semana. Ok. Bien, ya decidido, gente. Vamos al de Cucatancingo, esté abierto o no. Y si no, buscamos alguno que esté cerca de la zona. Bueno, los que son de Cucatancingo los espero ahí, gente. De verdad, no me vayan a dejar solos. Vayan al cementerio ahorita y ahí nos guachamos. No me vayan a dejar tirados, cerotes. Y a la par del de Cucatancingo, ¿qué otros hay? Me arden la nariz, bro. Ya está cerrado, dice. Puta, pero es que no están diciendo que está abierta esa mierda, pues. Lo que está abierto, pues. Hay dos, dice. Los mexicanos están cerca. Ok. Aparentemente no, no te quieren conmigo. Oh, no. Oh, no. Si tú supieras que yo también tengo lo mío. Oh, no. Oh, no. Ok, muchachos. Están listos para todo lo que puede pasar esta noche. Cuando estas secciones suceden en el canal, siempre pasan cosas misteriosas. Sé que habrá muchos de ustedes que probablemente sea la primera vez que me miran. En esta sección. Uppale. De ser así. Quiero saber yo. Quienes están aquí por primera vez. Viéndome en vivo. Haciendo esto. Quienes están aquí. A la puta. Espérenme, gente puta. Qué problema con esta onda, bro. De verdad. Voy a hacer mierda yo aquí manejando haciendo esta mierda. Ahí está. Adiós. Encontré las hormonas. Ok. Veo mucha gente que es primera vez que me están viendo. En esta sección. Así que. Espero que se lo disfruten. De verdad. Es algo que. A mí personalmente no me gusta hacer mucho. Pero a la gente del chat le fascina. Por la verdad. Así que. Quiero pedirles un favor. Quiero pedirles un enorme favor. A los que ya son viejos en este canal. Gente, ayer ustedes vieron que yo he regalado un Playstation. He regalado dinero. Yo he andado activado estos días. Gente, apoyen con un super chat. Todos los que puedan, gente. Hoy de verdad, gente. Normalmente en esta sección yo no gano plata. Pero puta, fuera bien vergón. Que ustedes me apoyaran en esta sección, gente. Así que si ustedes pueden. Enviar un super chat. Para apoyar este live. Se los voy a agradecer para siempre, mis niños. Se los voy a agradecer forever. Forever and never. Más de si puedes pasar comprando cigarros y agua más. Tírame el gran paro. Ahí te lo pago yo. Los cigarros son necesarios, gente. Porque espantan a los espíritus. Han pasado muchas cosas. Roxana. Es que ya hemos ido a casi todos los cementerios del Salvador. Por eso es que le dejé al chat ahora que ellos eligieran. Y habíamos pensado ir al de San Marcos. Pero el de San Marcos no se puede porque está cerrado. Bueno, en esta sección, gente. Siempre pasan cosas curiosas. La vez pasada. Nos ocurrieron cosas extrañas. Nos han tirado botellas. Se han escuchado ruidos. Se han visto figuras. Muchas cosas, la verdad. Pero. Solo ustedes sabrán si es real. O es mentira. Ya depende de lo que cada quien crea. Honestamente. Porque. Yo personalmente. Si he escuchado. Cuando me tiran las cosas. Cuando escucho ruidos. Pero yo nunca, nunca, nunca he visto nada. De pronto una sombra. Algo pasar. Pero como que nada claro. Nada claro. Gente, tiren algo ahí. Pues puta. Si un peso vale esta mierda, gente. Si ya fui a Isalco. Más de solo son. Solo me falta. Del que mencionas. Si, gente. Apoyen con lo que ustedes puedan, gente. Vamos. Apoyen todos con lo que puedan, gente. No me dejen solo. Tiren. Gracias, Baby Nice. Salud, dice. Más de gente. Copien la Baby Nice. Ahí mandó. Cinco dólares. Alexander. Y los demás que pecs. No lo topan. Sí, la brujería del primer en vivo. Sí, maje. Fue paloma, ma. Gracias, Gerson. Gracias, Gerson. Por ese dólar. Gracias, mi niño. Gente, el que pueda. Tire, gente. Tu madre. Tire un superchat. Qué calor, maje. Saber por qué me vine en suéter, bo. Te imaginas venir al cementerio de Cabañas. Puta, voy a desaparecer, maje. Salud desde Cabañas, dice Kevin. El viejo Toby. A ver, a ver, a ver. Gracias, Tiroloco. Gracias, mi perro. Con cuidado en el Cusca. Más de salud. Dice de la USA. Gracias, mi doc. Gente, topeámoslo entre todos. Gente puta de verdad. Yo veo que ustedes, gente. Cada día me apoyan menos, loco. Y somos más. Es lo más paloma. Somos más y menos apoyo. Ok. Ya casi llegamos. Gente, estamos a 15 minutos nada más. A ver. A ver. Saludos, Gerson. Bendiciones, mi rey. Gracias. Baby, nice. Gracias, mi hermano. Vivo, desde aquí estoy con Ross Alexander. ¿Qué puta es Alexander, bro? Sí, gente. Los que quieran llegar, lleguen, gente. Lleguen. Mientras más somos mejor, puta. Porque yo ahí no conozco nada, bro. Hasta dolor de estómago, llevo. Perdón. Los que son de la zona, ya van para allá o van a llegar. ¿Quiénes van a llegar, gente, a acompañarnos en esta expedición? ¿O voy a ir solo? No sean culeros, gente, acompáñenme. Nayib, no vomita. Fula, no es el, man. ¿Y dónde queda Cuscatán, 5, 0, 3? Ay, ay, ay. Ok, ya voy de camino, quiero ver. Cementerio Cuscatancingo. Cementerio General de Cuscatancingo. Conectada, pues, mierda. Ya decía yo que no era para allá. Fíjate, me estaba tirando por otro lado de esta mierda. Les voy a contar, gente, una vez. Íbamos de camino a un cementerio. Puta, pendejo, neta. Se me atravesó, maje, vos. Una vez íbamos para un cementerio y nos mandó para otro lado, el weiss, maje. Íbamos un ver, güey, gente, maje. Vieran qué loquera, vos. Saludos desde Cabañas, topalo, mi perro. Nayib, no vomita. Bané, me ese pendejo de Israel, vos. Anda a ponerle payasos a la puta de tu nana, güey, la gran puta. No digo nada. Puta, Bané, me ese pendejo, güey. Sí, Sergio Cerote, ya dije que voy a ir a Ciudad Arce, pero no ahora, maje. Puta, Dios mío. Se ponen intensos, perro. Ya fui dos veces al cementerio de Santa Ana. Ok. Voy viendo el güey, siente. No crees que voy desde aquí luego a los comentarios. Más, acabo de pegar una hartada ahorita de frijoles, bien, güey. Ok, mi perro, ya casi le hago. Estamos a 10 minutos. Jay, ¿por qué andas tenso? Es que estos manjes me ponen tenso, amigo. Cuando uno anda aquí viendo como puta se gana el pancito de cada día. Se ponen a hablar de más. Mod, si ven que una persona comenta el mismo mensaje como 20 veces, banéenlo, por favor. Puta, no me dejan leer el chat. Puta, de verdad, güey. No sé, Let's in. Gente, banéenme esos manjes, por favor, porque están haciendo spam en el chat. No leo lo demás porque se acumulan los mensajes de esos manjes. Háganme el paro y banéenme esos cerotes, güey. Gracias. Sí, gente, no pongan el mismo mensaje 200 veces. Qué vergüenza, güey, gente, pendeja, güey. Catherine, no seas pendeja, Catherine, de verdad. Con madre, güey. Es que, gente, me ponen a tocar los huevos, de verdad, gente, neta, más. Vaya, ok. Ya vamos llegando al cementerio de Cuscatanzingo. De antemano les aviso, gente, yo soy una persona bien fácil de asustar. A mí no me gusta hacer estas cosas, pero lo hago por ustedes. Gracias, mi Jessica. Gracias por su apoyo, mi reina. Lo hago por ustedes porque sé que a ustedes les gusta esta sección. Y, pues, a la larga me divierto, me la paso bien. Pero de pronto me pongo mal. Me pongo mal porque es algo que a mí... Gracias, Franklin. Y gracias, Brandon. Es algo que a mí me cuesta hacer. No es fácil andar metiéndose en los cementerios, gente. Créanme que tiene que tener... Uno tiene que tener mucha fuerza, la verdad. Mods, desde ya les aviso. No permitan ningún spam en el chat. Nada, nada. Esta gente piensa que es un juego esto. Están jugando Minecraft. Ningún spam. ¿Vas a ir a Ilopango? No, más no. Ahí me ofrecieron ir y conocer un piloto y subirme al avión. Pero qué hueva. Más a mí no me gusta el sol, man. Por eso abro los likes a esta hora. Y es mentira. Ok, ya casi llegamos, muchachos. Gente, compórtense en el chat. Créanme que este es un espacio para que ustedes se la pasen bien, para interactuar, para platicar. Pero si vienen como que son bichitos pendejos, se van a ir a la verga. Así de fácil. Ya voy llegando. Ha sido un camino un poco largo, la verdad. Gracias, Rafael, por esos dos pesos, mi rey. Ok. Ok. Ok, muchachos. Vamos con nervios. Con nervios, con nervios, con nervios. Jake y la mili, fíjate que, pues yo la he invitado a hacer la sección otra vez, maje, pero... Ella está ocupada, maje, se acaba de operar el ano. Le reconstruyeron el orificio anal donde hace pupú. Le hicieron los cachetes. Todo lo han hecho a la mili. Entonces ahorita andan a otro pedo, maje. Y yo la verdad es que ya perdí el miedo de ir yo solo, maje. O sea... No me dejan de asustar todavía, maje, pero... Pero como que yo digo, bueno, si no se... Si no pueden acompañarme, démosle, maje. Me vale verga. Cucatancingo es otro pedo, maje. O sea, la forma en la que el... La ciudad está construida es bien diferente a los otros... A las otras partes del Salvador, maje. Como que todo va en bajada, maje, no sé. Y todo está en calle principal. Por aquí venía yo, gente, a dejar a la Cox. ¡Y es mentira! Y la franela, por allá anda, maje. Y el otro, maje, ya digo, ya. Yo creo que ya, maje. El viejo es todo, vi. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Ok. A ver, pongan yo... Todos los que me están viendo por primera vez en esta sección. Por aquí vive la Cox. O vivía, no sé. Es que es hartada que me pegué ahora, maje. Saludos, Jimmy. Mucha gente nueva. Te van a jalar las patas los martos. Te imaginas, qué vergonza. Pues, no necesitaba un equipo tecnológico en un cementerio. Solo los huevos bien puestos. Ya casi llegamos, señores. Sé que hay muchos que están aquí desde que comenzó el live. Ya se dieron cuenta que todo esto es full en vivo, nada planeado. Por esa misma razón es que me gusta hacer esto de no anunciar los cementerios. Porque luego la gente piensa que esto es planeado y que todo lo que uno hace es mentira. Entonces, mejor el cementerio se elige en el momento, la gente llega y todo el pedo, maje. No, 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 no. Dame esta mierda. Noches de fantasía. Antonio. Ok. Qué ganas de pegar puteadas tengo. Llevas palas, dice. Hace un unboxing de una tumba, dice. Qué vergón. Qué vergón. Qué vergón. Vale, ¿quiénes van a ir, gente? Ya estoy aquí cerca. Los que van a ir, lleguen ya, tu madre. Va puta esta mierda, vos. Que se cae ese teléfono cerote. Ok, ok, ok. Gente, no me vayan a dejar solo en esa mierda. Ya voy llegando. Ya en dos minutos llego. No me dejen solo, gente. No me dejen solo, cerotes. Que si me han hecho venir aquí es porque me van a acompañar. Tu madre. Está bien, Antonio. Si se necesita todo ese equipo, monta un canal vos y hacelo vos. Y me enseñas cómo se hace. Va, hoy sí. Ya llegamos. Ya llegamos. Sí, Candy. Juan trae lámparas. ¿Y el que yo te di? ¿El qué, mi niña? Puta, ¿y aquí cómo es puta, jejo? Qué fea esta calle. ¿Para dónde me dice esta mierda? Para aquí. ¿Qué pedo? ¿El cementerio dónde es puta, jejo? Arriba, madre. ¿Y nos matan ahí? No, aquí está yo. Órale. Con miedo ahorita. Cicero te mira esta colonia puta cómo se ve. Tu madre, madre. Ya le voy a enseñar. Eso. Esta colonia se agota tu madre, ma. Qué pedo aquí, oj. Qué pedo aquí, oj. Madre, padre. ¿Dónde está el cementerio aquí? ¿Y está abierto ahorita? Sí, está bien abierto. Es que voy a meter ahorita un muerto que anda aquí atrás. Es mentira. Vamos a ver qué pedo. Aquí a la derecha. Aquí. Vuela, ma. Espérame, va. Ese es Juan, quizá. No, va. Disculpe, caballero. ¿Qué pedo? Está abierto, ma. Aquí estoy ya. Órale. ¿Dónde, ma? Aquí en el cementerio, ma. Aquí voy yo supuestamente, oj. Qué pedo, que no se ve el live, vos. ¿Se ve el live o no se ve el live, vos? ¿A dónde? ¿A dónde, ma? Abajo, en el cementerio de abajo, ma. O aquí, vale verga, aquí voy a caminar. No, 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 no. Simón. Vergo. Ok, miren, gente, traigo algo nuevo ahorita. Yo les dije que me iba a actualizar, perros. Para que se viera más paloma el live. Ahorita les voy a enseñar lo que les traigo. Espera. Puta madre. Espérenme, gente, ya me da un segundo. Que pase ese cerote ahí. Noches de fantasía, las que viví con ella. ¿Traíste lámpara, ma? Aquí empieza para abajo, ma. Va, perdón, espérame, ma. ¿Qué pedo, ma? Espérame, solo voy a poner esto, ma. El viejo Toby. Nos fuimos a la mierda con ese video, va, Juan. Puta madre, viral, ma. ¿Te dijeron algo, techeros, algo así? Puta madre. Todo el mundo, va, ma. Viral. ¿Qué pedo, morro? Anda, Fon. Pasátelo. Pasa acá. Y el domo es el que pido asaltando. ¿Nos van a acompañar? Son los amigos de hoy. Ok, espérame. ¿Cómo es este volado? ¿Suscríbete si anda hubo coca para el sulto, o no? Muy bien. ¿En serio? Bueno, gente, buzos. Supuestamente este volado. ¿Qué te comemos? Y esa mierda no hay carga. ¿Sí? Ahí tienes que ir. Y esa mierda no le han... Espérate. ¿Esa mierda? Ahí lo que vas a hallar. Espérate. ¿Qué es mentira? ¿Qué pedo, pues? Ahí, ahí, aquí. ¿Ya? Hoy sí, aquí estoy. A ver. Hoy sí, ve. Pujuta. Soja, mera, ve. Vergón. Hoy sí se ve paloma. ¿Vale, gente? Hoy sí, ¿ya estamos? Hoy sí nos vale como que la masturbación. ¿Verdad? Hoy sí, ve. Hoy sí. Lo estabas viendo en vivo ahorita. Con casualidad. No me dios, es mi hermano. Uno, dos, tres. Cállate, para ver que quites la mano. No, tres. no lo vemos ni vergas que dice pues también me va a acompañar voy a hacer las fotos que huele a pantene usted una película de national si queremos vámonos a una zona más más concurrida para que se traba esa mierda todavía no se ve una ruta una leyenda que tenga aquí la madre hay un mono aquí come mierda esa mierda mira y madre hay más todavía es que se ve mejor quizá pa es que aquí no pega mucho la señal va pero es que ha de ser es que festivo más antiguo es la full mierda bueno este es el cementerio de cómo se llama este solo bajen el volumen para que no se escuche el eco ahora si se ve gente si gente obviamente la señal de tigo gente la señal de tigo vale ok antes de entrar hay alguna historia o algo que me quieran contar de algo que han escuchado ustedes aquí un mono como hace cuánto fue esa onda hace poco y quien cuenta toda la gente 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 ya habias oido eso si un mono dijo puto que puto en los palos bobeia solo se movia y debajaba pero no se sabia distinguir o algo pero puya bien yuca se los va a llevar el diablo van a entrar ustedes niños puto te va a llevar el diablo morro bueno gente bienvenidos a todos estamos ya en el cementerio de Cucatancingo este es el no es el principal verdad si es el principal es el principal y así pasa abierto siempre si ok bueno entremos a ver qué pedo imagino que aquí se queda la gente que cuida que quedaba porque ya murió que murió y aquí mismo lo enterraron que ironía que quedaba aquí mismo puto que feo bobe ya no he escuchado a alguien que haga trabajos de brujería aquí bobe usted ya hubieran entrado a esta hora ¿de esta hora? ok y a esta hora se siente la vibra, está grandecito mirad nada más comentaste en tiempos exteriores no podías entrar aquí, era bien complicado te digo porque hace dos años enterré yo a mi abuela bueno, de mi parte yo no pude entrar entró ella entró mi mamá y todo no pude entrar por las pandillas no porque bien complicado yo tenía unos amigos acá y una vez vine sin saber más si, anteriormente hace dos años era paja es mentira porque desde allá te estaban si te estaban pajañando y a huevo complicado vayan mirando atrás siempre y a huevo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias que las hagas todo listo empezamos a desprender de abajo en el Mick No es muy grande Sigue más En la quebrada Si quieren vayan adelante ustedes y me guíen Yo voy a ir aquí Tiene niños, nos vas a ayudar Aquí me voy a hacer mierda No te preocupes Esperame, quiero ver si está abierta Ok O sea que aquí es otra entrada Y para el cementerio nuevo Me da cuenta que si vives aquí Y vas a grabar allá Ah, sí Está abierto Aquí hay monstruos Ajá Y voy a regresar Y voy a ir a la abuela que me tuve Pues aquí, ¿dónde agarramos que yo? ¿Aquí o allá? Aquí No, porque hay una casa ¿Aquí? Y aquí se puede O sea, ¿y aquí por dónde entras? El lado de allá Vamos a ver que te fueras a pelear Ah, ok, ok, ok Come mierda ¿El qué? Hay neblina aquí Se siente diferente Sí, se siente diferente Sí, aquí es más caro Es más caro Y a otro nivel Ajá Hasta la, hasta la estumba Puta Oíste Oíste Sí, habla el duende Sí, habla el duende No, nada más es diferente Fíjate Se siente diferente Hasta la El clima cambió aquí No, nada más es lo que se puede Bajar Vamos Hasta aquí siento yo Dice Sí, más No, ahorita está tranquilo La verdad Pero es que es bien diferente A la mayoría de cementerios Que hemos ido Sí, más Fíjate que se siente Como una paz Pero a la vez Hay algo que intriga Sí, hay algo Crees que ande el náhuatl por aquí Un náhuatl No está aquí No está aquí Ahí El mero duende A ver Vieron acompañado Más de un responsable Si ellos quieren venir A funda de ellos Con mi mierda Qué pedo Qué pedo Ya va Qué pedo Y eso Qué emo Y ese sigue Y ese sigue O sea Es largo Sí, más que largo Pues por el momento Todo bien Vamos Ah, ya se entra Ah, ya se entra Mejor el video Con el estabilizador O sea No se ve Como que se va moviendo Se ve más profesional Así Tuve que haber comprado Esto hace bastante Sí, más Los perros No por gusto Ladran Yo llegué Me cagué Neta Qué horrible Ese cementerio De San Marcos Nomás llegas Una gran subida Y ves Todas más Las tumbas Y ¿Por qué? Te sientes bien pesado Ah ¿Qué sentís? Ahorita empezaste a sentir Está bien helado Sí, es frío Me siento Pero tu palo Te cagaste No, yo no Ya aquí vivo Si es que aquí Sí, es que aquí Sí, se siente un poco Más pesadito Oye, el perro A ver Oye, el perro Es que huele así un olor fétido que apagamos la luz dice la gente apagamos es que el perro que pedo a donde? un chucho como? el perro se quedo se quedo por ahi si come mierda este escalofrio senti ah? ah si a donde? a la llave por ahi cabala espérate, espérate tranquilos, tranquilos, tranquilos a donde? por ahi vamos Juan espérate no habia mucho ruido no habia mucho ruido para que escuchemos algo escuchemos todo bueno bueno pero si senti se escalofraron todo todo mas yo hasta la cabeza de aqui atras mas aqui paja puta y vos viste algo Juan? como? 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 na la barra Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Cuál niño vos? Estuata Estuata Se apesta, pero allá sentí yo más allá ¿Qué? ¿Qué pasó, ma? Bueno, estoy una vez escuchó, ma, que movieron la rama Sí, yo escuché, pero no Oye, todos los perros están alterados, ma Oye, todos los perros hasta allá Algo, por algo ladran Y es que ese perro no deja de ladrar, ma Acordate que mientras más somos es más seguro No creas que yo pido que ellos vengan por vacil, ma También hay seguridad, gente Si andamos un montón de gente que no te va a venir a atacar nadie, ma A eso me refiero, ma Sí, Candy, no se preocupe Pero fíjense que sí, gente O sea, hemos sentido exactamente en aquella parte Sentimos todos como una vibra Todos, yo creo que todos la sentimos Y aquí se vuelve a sentir No sé si acaban de sentir ahorita Mira Qué pedo, ma No, aquí sí, aquí, aquí, aquí Bien, helado, a huevo ¿Sentís? Sí, aquí está helado, ma Están temblando las patas, ma Hasta la espalda me está doliendo, ma He escuchado este, ma Perdemos silencio todos, mandamos ruido Apagamos la luz un rato Juan, apaga la luz Viene alguien Apaguen las luces, apaguen las luces Apaguen las luces, Mauricio No están encendidas La camina Qué mierda O sea, se mueve ¿Qué es el niño? ¿Qué es el niño? ¿Qué es el niño? ¿No sabes? Es mentira ¿Qué es el niño? ¡Qué valoro! ¡Qué valoro! Más de mi la espalda me está doliendo ¡Qué valoro! ¿A dónde viene gente? ¿Qué es el perro? No le da la garganta Fuiste ayer Es grande este cementerio ¡Señor! 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 ¿Qué hora va a terminarlo? ¡No señor! ¿Qué hora son? ¡Ah! Farca Gracias. Hasta el momento nada, la gente, no se ha visto nada raro, la gente. Sí sentimos, un rato sentimos. Sentimos la presión un rato, pero por el momento todo bien. Están enisladas, sentimos. Sí. Tal vez allá abajo, que es el último. Ajá. Sí. 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 Está de acuerdo. No queda. El único ruido es balizando a mano. No. No queda. No queda. No queda. o sea los niños mal creados pican que pedo, que pedo, que pedo, que pedo, que pedo cerote no escuchaste, come mierda, no, no, no es broma perro, no es broma maje no viste que salto alguien ahí maje come mierda, maje estoy helado hijueputa completo en serio apunta pendejo dios miren las espaldas, miren las espaldas puta tan siquiera un corvo viste que te dije que aquí andaba algo no maje si yo ahorita sentí que alguien salto ahí maje que pasó una sombra va de verdad ella pasó corriendo alguien gente no escucharon, candy dice que se vio una sombra dice candy si allá, allá es donde pasó pero y que era pues es una cosa negra que pasó así ajá una sombra que pasó corriendo hasta la cabeza me está valiendo cerote vamos a oír más el umbraya dice que iris que lo que siento en la espalda puede ser un espíritu dice te lo juro maje que yo escuché justamente aquí que alguien salto ahí aquí enfrente si maje vamos vamos ya rato pasó la sombra dice candy yo no la vi candy que puta que puta allá ve allá ve maje allá ve maje allá cabal se vio a donde se vio allá ve maje allá allá se vio una sombra maje no me jodan hombre una sombra negra maje cabal cuando lo alumbraron desapareció no me jodan si maje allí cabal allí por donde está esa onda negra no, eso es mentira hijo de puta vaya pronto allá que pedo ahí es el último el último es que pedo tranquilos 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 mira para allá es que maje te lo juro que aquí se siente una vibra distinta nada me traigo nada me llevo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ahí acabo de ver la sombra ya vi yo ahí acaba de pasar ya la vi si ahí acaba de pasar vamos a ver gente si alguien grabó si un vergo que pasó uy cerote maje 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 esperate esperate que viste que viste si si yo también esperate 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 cerote que pedo que está pasando maje no esperate 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 esperense maje yo acabo allá pasó una no hombre cerote yo te lo juro por dios que acabo de ver un señor cerote un señor un señor con camisa gris no vos eh juan juan apuntame aquí no no gente no no te lo juro que he visto a alguien te lo juro maje que he visto a alguien por diosito no gente de verdad como todos vamos a sentir lo mismo a la misma vez no se puede gente si todos hemos reaccionado igual anda algo aquí si algo anda aquí gente en serio yo vi a un señor con camisa gris así tipo esos que andan con machete pero o sea solo medio vi reflejo o sea o no sé si es mi imaginación o qué o qué no pero ese fue alguien si fue alguien alguien no comprasse cigarros vos si tratamos de salir a la principal y compramos cigarros y vos como vas a fumar dos tienes diez años ayúdame 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 pues calmado pues ve la camisa gris jay que andamos pues ayúdame bolero que andamos quien es me tocaron la pierna te lo juro cuando venía bajando me asustaron te lo juro me tocaron así cuando iba a gritar suerte y me callé si te lo juro por mi maestro te lo juro pero no grito hasta me duele la cabeza a mi también oye ahí baja el volumen al en vivo porque se escucha aquí bueno sigamos aquí abajo pues entonces ahí abajo es donde supuestamente es lo de los COVID ahí abajo a esperarte respetemos a la gente que está aquí por favor si es que aquí se siente diferente aquí si guardemos silencio guardemos silencio a donde como que una onda cuando un carro está retrocediendo vamos a sentarnos a la grada y dejemos enfocarnos a los lugares solo el viejo vamos a no maja yo no 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 o sea yo no no quiero no quiero oye que pedo maja mira no quiero sonar no sé como que la gente piensa que esto es un show pero te lo juro por dios que ahí sentí más un cerotazo en el cuello cerotazo o sea y todos vimos la sombra pero es que ni siquiera es como una no es una sombra realmente pero guardemos silencio porfa se dejó de mover se dejó de mover se dejó de mover dale ahí va maja cuando iba bajando sentí como que así me describieron las patas maja maja ya empate el tramo ya empate la pata es para el tramo ya empate vamos qué pasó puta allá 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 como grito puta yo la escuché al frente no puta pues nos están vacilando más puta más acabo de ver algo allá Juan allá más por ese árbol que estás alumbrando acabo de ver qué pedo cerote más estoy todo erizado cerote todo 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 chido crudo si me van a acompañar hagámoslo bien porfa Fíjate que honestamente no quiero bajar Pasen adelante de mi Quedate vos aquí Pasen Y la gente piensa que es mentira Se siente diferente Chicos por favor guarden silencio Se los pido de favor Come mierda Silencio silencio Que se oye ahí agua Yo ni de día había bajado hasta aquí Si la vibra aquí es bien diferente Enfoca el árbol Dice cual árbol candy Cual árbol Puta mía el estómago me está doliendo Seré yo Dice pero me duele la cabeza A mi me duele abajo También Donde entramos aquí abajo Me empezó a doler No te vengas a la luz No te vengas a la luz No te vengas a la luz Porque no me duele Mira que... malo si olivia y por favor te lo pido dice la gente más que aunque no crean hay gente que está viendo live y sienten o ve cosas no me duele la espalda esta vez se desenfocó la cámara ahí mira se desenfocó la cámara que pedo eso jamás me veo pasar que pedo y aquí aquí escucharon como que una risa una risa una risa a huevo pero se escuchó con se escuchó con eco se escuchó con eco a huevo 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 ¿Cómo le subiera llamas? Sí ¡Shh! 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 ¡Ah! ¡Está sacando! ¡Me lo más asusté! ¡Puta, que pesa aquí, man! ¡Shh! ¡Puta, que ya hay finca! ¡Silencio, porfa! ¿Pero hay salido aquí? Sí, sí, sí Pero tiene un poquito... ¿Y el primer? Sí, ya estuve estuve andando al barrio ¡Huecha, man! ¡Huecha, huecha, huecha! Es una sombra Y aquí no hay vigilante Supuestamente el de allá arriba del cementerio Pero no está a mi mierda ¡Uy! 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 ¡Puta, madre! ¡Que relajense, relajense! ¡Ey! ¡Puta! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Relájense, loco, puta! ¡Puede la espalda, güey! ¡Puta! ¡Ah, no! ¡Tú muero! ¡Shh! ¡Shh! ¡Oy, oye! ¡Oye! ¡Huecha, es un gran! ¡No hay más! ¡Y ahí fue el primero que está ocurriendo! ¡¿Qué?! ¡Más valía! ¡Sí, lo que quede! ¡Yo creo que me voy a poner! ¡Qué puta es eso, ma! ¡No, es un volado que rompe viento! ¡Está moviendo! ¡Pero está moviendo, ma! ¡Y no hay viento, güey! ¡Sí, no hay viento, hay! ¡Maja! ¡No se mueve! ¡Maja, no se mueve! ¡Maja, porque me da la plata no se puede hacer! ¡O sea, el árbol! ¡Maja! 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 ¡Maja, voy a botar esta chemina! ¡Maja, allá se movió algo, güey! ¡Ah! ¡Maja, allá se movió algo! Es que hay gente, guarden silencio, todos, guarden silencio. Dejen que uno hable tranquilos, porque si todos interrumpen no vamos a escuchar nada. ¡Maja, a veces se mueve y no hay viento, mira! ¡Maja, todo esto! ¡Maja, una ¡Maja! Sí, sí. junto al árbol el plantel puta madre dios por favor chicos aquí sí se siente más tranquilo demasiado a diferencia de allá donde estábamos me siento más relajado aquí sí, majestad, sí da miedo pero esa es la experiencia de venir a vivir estos lugares como es a esta hora imagínate toda esta gente que vive enfrente del cementerio yo no podría vivir aquí más arriba en el otro cementerio hay unas bichas que viven en una champa cabal en el cementerio en el de arriba volvamos entonces que pasó, ¿escucharon algo? vamos a regresar por ahí de ahí salimos vamos a ver la vuelta y si te tiras por aquel lado a ver las champas donde viven mis hermanos vamos a la onda porque hay gente que está descansando un grito va gritos allá como mierda zancudo mierdero hay loco guarda silencio mi hermano por favor se escucha un grito como de un hombre está caliente siento yo cuerpo que se escucha un grito como de un hombre que se escucha un grito como de un hombre que se escucha un grito loco la hora de un hombre aham ¿Qué le dejaron de hacer? ¿Qué le dejaron de hacer? ¿Vaya y decime si no? Vamos a ver. Y mira, es el mismo lugar de las escaleras, el mismo lugar, quizá quieren que vayamos por ahí. Y aquí cambia el que hay mamá. Una piedra, una piedra, una piedra, una piedra. ¿Viste, Juan? Vaya, empezaron, gente. Nos tiraron la primera piedra ya. No fue ninguno de ustedes, ¿verdad? No, 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 no. Aquí, aquí, aquí. Pero como piedra de la sólida. Ni modo, que piedra de la aguada. Así empieza, gente. Esto así es. Es normal, ¿sí o no? Sí, hombre, puta. Está como en 20 cementerios. ¿Pero hubiera sido más colombo? Oí los perros, oí los perros. Ok, busquen la piedra a ver si la encuentran, porque esto es uno aquí. Sí, esa es uno más adelante. Esa es uno más adelante. Pero no la vayan a tocar, no la vayan a tocar si la encuentran. No, no la vayan a tocar. Esta es, ¿ve? ¿Y de dónde va a caer eso, no? Puto, hermano. Picho, por favor, si seguimos así, les voy a pedir que se retiren con todo el respeto que les temo. Porque no estamos jugando. Créanme, si esto fuera juego, no los invitara. Sí, Ricardo. Y eso no cayó así por encima. O sea, no es posible que una piedra caiga de dónde. Ya no es posible que una piedra caiga de dónde está. No hay piedra caiga de dónde está, pero no hay piedra caiga de dónde está. ¡P Vamos por allá Juan, aquí a la izquierda Si es que aquí cambia el clima Si yo sé más de las burletas son las que se escuchan al fondo Si créeme que ya tenemos rato haciendo esto, no es la primera vez Y Juan siempre me acompaña y yo le digo que es bien raro Porque este es de los cementerios quizás de los mejores que hemos visto En cuanto a organización y se ve bonito todo Pero se ha sentido bien pesado en algunas zonas Y eso es que hemos ido a pueblos, a Nejapa Hemos ido a unos clandestinos, a un vergo de cementerio Sí, he escuchado a una niña Silencio pues Sí, he escuchado a una niña Apagamos las luces Apagá la luz Apagá la luz Apagá la luz Gracias por venir, pero es que muchos están molestando No dejan vivir la experiencia No, pero ese es un vecino No, pero ese es un vecino No, está loco Date loco, por favor, bro Neto Qué cagadar estos bichos Que son bichos pendejos Si en la casa no los educan A mí me vale verga La verdad Muy fan y todo Pero no, ni verga Todos tranquilos, ¿todo bien? Sí, va Sí, va Sí, va Sí, va Por esta zona fue donde más se sintió Ya se fueron, gente No se preocupen El viejo Toby, saludos No, los niños se han comportado Se van ahí tranquilos Después de que los pusieron a cagarse Calvo Solo que los bichos alucinemos Que han estado chingados Uff No, los niños se han comportizado No, los niños se han comportado El viejo No, los niños se han comportado A la cagada Es que el problema gente es que acuérdense que estos lugares en su momento eran lugares bien peligrosos y uno tampoco puede venir aquí dándose la de machito diciendo que puede entrar a cualquier lugar en cambio si viene gente que conoce la zona pues yo digo que la gente tiene un poco de respeto tampoco para venir a molestar cabal favor todo bien como que se calmó todo pero aquí yo sentí fuerte al inicio cuando venimos yo creo que esos más eran los malas vibras si, ellos estaban muriendo mucho gente recuerden que mañana voy a ir a hacer live a las votaciones un rato así que los que quieran ver el en vivo están pendientes quizá por la mañana un poco al mediodía ¿Escuchaste? ¿Se escuchó como un ruido? ¿Se escuchó como un ruido? ¿Se escuchó como un ruido? se sintió gente con algo pero creo que solo yo lo sentí regálame el agua yo la llevo yo la llevo gracias mi niño vamos a sentar allá y enfocamos no si nos detenemos detengámonos en el de arriba ah huevos que es el más paloma ah simón de aquel lado está una abandonada simón puta a huevo de aquel lado está aquí es mi asistente gracias amigo él me está ayudando con el agua este tipo entre un verbo de árboles y este en el caso gracias Pedro ok bien podemos ir a ver y eso es un columpio aquí no más y son las olas para enterrar oh son las grúas ajá algo así ajá solo le ponen una olas y bajan con caliente ajá ajá grúas ok allá abajo se sintió bien pesado sí puta usted que es la más congruente de todos ¿qué sintió? me dio miedo ¿sintió miedo? sí allá abajo sí madre yo te lo juro que yo vi o sea allí andaba pero no me dio miedo nada suave ahí mira ahí hay pasada ok vamos ¿ya te quieres ir? tengo miedo ¿tienes miedo? es que para qué viniste ¿y con quién viniste? con mi pero no ¿y ustedes tienen miedo? no yo no ¿no? no pues topémele a hacer el huevo ¿sí? no le matas ¿sí? ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay! sí, ahí está esa es esa es mira, la canción no es batida no esa pero de ahí arriba que lo topen yo lo voy a reventar a pija solo que aquí si pasen ustedes que me da culía no sé si serán ellos gente o no está no, pero no pudieron haber sido ellos y cómo iban a estar aquí si hubiera oído el de verde o la risa o la risa a huevo fíjate que eso es normal que caigan piedras así sí, es normal con que una vez haces una botella nos tiraron a nosotros de vidrio hasta el estómago se me revolvió ¿qué pasa Juan? se acabó la cajilla pero tenemos que subir todo el cementerio para darle allá no, pero sigamos aquí ¿aquí para allá? sí sí, a huevo no fueron ellos que los que tiraron las piedras ¿por qué estarían aquí? se cayó de aquí no fueron ellos ¿andás otra Juan? eso es paloma no fueron ellos ¿no fueron ellos? sí tiene unos Blow píjame nos sacamos Rico Yo aquí siento bien pesado, caminemos acá si quieres, tengan cuidado, no se vayan a caer. No sé si todavía estará, pero por esa parte ahí estaba la cruz de un brujo. Tengo un brujo. Sí. Cuidado aquí. Sí Nayeli, ahorita enfocado, enfocado. Aquí hay varias tomas que yo pinté. ¿Vos pintaste? Sí. ¿Vos trabajaste esto? No, solo el 2 o el 1. Ah, que venís a buscar trabajo. Qué vergüenza. Sí. ¿Quieren subir hasta allá? Sí. ¿Qué? Sí. Sí. Mira, me llevan esos bichos que no tienen miedo. Bueno, hasta la caca se me aflojó. Sí. 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 Y aquí está pesado, gente. Si me vieran a mí como estoy sudando todo más, no porque estemos caminando, sino porque se siente bien pesado el ambiente aquí. Y aquí está pesado. Y aquí está pesado. Y aquí está pesado. Cuando llegamos a esa parte, sí me voy de un pergo. Más atrás, o sea, como la parte de atrás de la cabeza, no la cabeza. Sí, este es más tranquilo, pero... Pero no hay diferencia. No hay diferencia. Y aquí está pesado. Y aquí está pesado. Soy la... Muerte. Soy la... Muerte... Vamos a ver qué dice. Y ahí vive alguien en esa casa. No, no sé. Bien que sea, no sé. Sí le va la verga a la gente que tiene casas aquí. Ya se ha consombrado. No sé. Sí le va la verga a la gente. Sí le va la verga. Sí le va la verga. Te reflejo. Vean, te reflejo. Cuál, cerota. Ven, ven, ve ahí. Camale ahí. Cuál? No lo veo. Es el nombrando abajo una muestra la lámpara. No lo veo. hoy es que les digo les digo aquí anda alguien más aquí anda alguien de la tercera pero dónde es eso como un reflejo ahorita está encendido me acabo de rizar todo se apagó anda a tocar la mierda ¿qué es? es un globo ah ok ok se apagó como es que deja de alumbra ya viene encendido que raro se apagó se apagó se apagó se apagó se apagó y se ve que raro se apagó esto es aquí en Cuscatanzingo estoy sudando todo gente por el suerte no Cuscatanzingo Cuscat vivo que mejor vivo no 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 res que he visto andamos allá abajo y andaba un murciélago ahí abajo ahorita lo acaba de ver pasar de aquí para allá no pasó de regreso bajó y que raro que aquí han tirado otra cosa pero solo es uno y en esta parte de aquí es que salía el mono Simón allá allá un maje dice que lo vio y salió a la mierda ahí en mi casa también terminemos aquí aquí está aguado que pedazo oye el hermano gente como se ve el video se ve bien mejor con el estabilizador que con el trípode definitivamente va gente aquí sí está largo ahí está la casa abandonada el cabal ahí hasta la entrada Simón ahí está la entrada de la costa abandonada quieren entrar a esa casa abandonada con un super es que llovió ahora de película saca la luz ahí la grande solo para que vean la gente como se ve no 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 que la viva perdición sienten el olor Simón como así pero vamos allá allá va el murciélago el murciélago no pero es un colibrí y todos estos arreglos o la mar es bien activa aquí vos duras un verbo Simón una mujer gritando dicen por ahí no escuchamos nada es grande este cementerio es grande este cementerio si estoy intenso un poquito ahí vamos a entrar a la casa abandonada mi hermano allá vale pues vamos pues vamos a ir a la casa abandonada bueno gente bueno gente se viene lo bueno ahorita Juan si quieres anda adelante por la luz vamos a ir a la casa abandonada vamos a ir a la casa abandonada vamos a ir a la casa vamos a ir a la casa si no El suave, el suave. Relájense, vamos. El suave. Son murciedalos. Mejor esta onda, si sus tonos. Güacha, güacha, solo una hoja se está moviendo, güacha. Güacha, solo una hoja, vema. Como, güacha. Que la hoja se está moviendo. Solo la hoja se está moviendo, ve. Enfocar la hoja. ¿Qué pasa? Pelado. ¿Cómo fue? ¿Quién pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, pero esta casa no se puede entrar. ¿Vieras? No se puede entrar. ¿Qué pasa? ¡Qué maldito! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Calen, pues, puta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué anda ahí? tranquilos 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 pasemos nosotros vamos todos los hombres ahí está silencio ahí anda alguien o algo no hay nadie y qué es lo que se oye la boca aquí trae palo no hay nada tengo que ir palo pero qué increíble que dos golpes se escucharon eso no es normal o sea y esta es la casa y cómo se escuchó el golpe aquí adentro gente para que vean que esto no es mentira y hoy los perros te vas a ir a topar a los gastros de abajo bueno vámonos tranquilos como paloma Juan Juan qué pedo esto no es normal ¿quién anda ahí? puta y el de la otra lámpara hasta brincado nos han sacado venimos en son de paz vámonos ya de aquí hasta mucho hemos aguantado apesa sí mucho aguantamos nos la jugamos ahorita nos la jugamos cerute es que eso no es normal gente obviamente no va a aparecer nada qué pasa vámonos ya que no es sano estar aquí ya vámonos pasen 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 ya estuvo ya estuvo ya jugamos pero eso no era eso que se escuchó ahí fueron golpes fueron golpes fueron tres golpes que nos sacaron vergueados de ahí qué pasa qué pasa qué pasa qué se escuchó tranquilos hombre tranquilos tampoco reaccionen así si nosotros somos un vergo si fue fuerte gente ustedes piensan que es mentira más que miren todos los que andamos aquí si es que ahorita nos quieren nos quieren sacar ya llegan ahí pues qué onda ahí si es que están están tocando o sea ya saben que estamos aquí o sea podemos seguir aquí si quieren si es que aquí ahorita ya nos quieren sacar porque no debimos haber entrado ahí más o sea el problema fue haber entrado ahí más imagínate ahorita se están revelando ahí está paloma ahí está paloma es que eso es real mira yo he vivido varias experiencias mira cualquiera diría que esta otra no es real pero primera vez que lo vivo yo cuántos andamos más aquí a mi brother bueno yo siento que vos sos valiente que sentiste ahorita que el vergazo paloma pero allá de este lado es que siguen moviéndose es que no querían que entráramos ahí eso es todo gente algo hay ahí desde que entramos desde que entramos si la casa es que la casa está hay algo ahí en la casa eso es definitivo no había el gato pero bien no sabe el gatito nos tiraron piedras escuchamos los ruidos gente ustedes mismos vieron los ruidos vieron el lugar donde se originó el ruido que no había nadie o sea nadie adentro que pedo Juan sudando más la cabeza se rota no aquí ya estamos en la salida gente pero no podemos salir todavía ¿el qué? el hombre ahí no nosotros mismos somos puta estuvo paloma y en esa casa ¿quién conoce? ¿quién vivía ahí? ¿alguien sabe? sí, un señor que se mantenía aquí cuidando pero si los niños ya se fueron si es que se fueron cagados pero tenían que hacer la oración a ver si se las va a llevar la juda a esos niños si están viendo el video regresen porque tienen que hacer la oración antes de irse no nos podemos ir así nomás si es que no, esos niños ahorita esa es historia para toda la vida es que la cagaron en venir la verdad pero yo pensé que venían venían con su papá pero como aquí ya le vale verga si Guadalupe si todos estamos cagados Juan Juan creo que es el que más Juan anda conmigo en todas estas exploraciones siempre y nosotros como que sentimos fíjate ¿hoy siente que es más fuerte? puta, yo creo que sí ha sido el más fuerte el más fuerte sí, ha sido el más fuerte tuvimos uno en Santa Ana que también estuvo bien paloma y regresamos y ya no pasó nada ya no pasó nada puta, pero ahí sí sentí que mira, esa vez de Santa Ana nos pasó que nos tiraron a su lejos nos tiraban piedras nos tiraban fruta y no habían árboles nada y de ahí llevamos a un brother que era seguridad de la zona y nos tiraron una botella o sea, así en el suelo y cuando la tiraron el más de tiro disparos no era nada humano nada, nada bueno, lo de ahorita no es humano o sea, no piensen que que al preguntar quién anda ahí va a aparecer alguien o se va a ver algo no, eso es que nos están burlando gente nos están echando de lugar imagínate lo gracioso entramos a la casa y cuando entramos a la casa todos no, no pasó nada o sea, allá adentro de la casa no pasó nada saliendo empezaron a golpear otra vez que significa que había algo había algo más es si yo estoy sudado gente miren sudado no, más es si aquí no hay gente que vive cerca loco toda esta área es solo el cementerio no hay nadie que viva acá pues sí, pero no o sea, los golpes que se escucharon en la casa fueron cero tazos como que si alguien le pegara así a la pared no es normal gente no es normal definitivamente no es normal qué pedo más escuchaste un respiro no solo yo lo escuché come mierda gente escucharon ustedes que se escuchó escucharon no, más es se escuchó un respiro si yo también veo los dos ojos allá más apunta para allá si más voy a enfocar más antes que les voy a explicar algo cuando en un lugar están pasando cosas sé que muchos dirían quédense que va, mira ya no están los ojos mira enfoca ah, como no ahí estaba no, pero debe ser un reflejo cuando en un lugar están pasando cosas lo más sensato es irse les voy a explicar por qué acuérdense que uno gente no puede confrontar estos seres tampoco ni se las puede venir a jugar de maldito o sea lo más sensato es escuchar investigar y si nos damos cuenta que es real nos vamos porque no no es sano gente aparte no queremos que ninguno se vaya se vaya con una de esas mierdas encima y creen que eso es real gente es real gracias a dios a mí nunca me ha pasado nada agradezco a dios la verdad que nunca me ha pasado nada pero porque a mí me protege dios la realidad y creo que a todos no gente no se puede regresar gente no se puede regresar créanme que es lo más sensato si regresamos ya estamos tentando al diablo gente y lo más sensato es irse lo más sensato es irse claro claro que el mal existe si los niños iban que no se la crema un niño no no más si va reventado más pero bueno vamos a mover y nos vamos a orar no vayan a salir vamos a orar hay que salir dándole la espalda acá al cementerio para que no nos lleguemos nada ya cuando pongamos el pie afuera tranquilos todos ok aquí aquí mismo un poquito más atrás quizás vamos a orar todos nos vamos a orar de las manos si pueden agárrense todos un circulito aquí agárrenme aquí el brazo agárrenlo ahí amigo agárrenlo ahí va ok vamos a orar todos Juan Echete y el padre nuestro para nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas el mundo de la tierra como el cielo danos hoy nuestra cuenta cada día perdón nuestras sorpresas de nosotros perdón nuestras canciones dependen no nos desca la intentación y viva nuestro tu nombre nada me traigo nada traigo y nada me llevo nada traigo nada me llevo así es Juan ok bueno en el nombre de Dios espero que hayan disfrutado la experiencia con nosotros la verdad es que esto no es algo que que se juega realmente yo al principio pues lo comencé a hacer porque tenía curiosidad pero cuando me empezaron a pasar las cosas como esta uno dice huevos por eso es que yo pido no venir solo porque si uno viene solo puta te imaginas la cagada que hubiéramos pegado solo vos y yo si nos pasa eso nos cagamos donde estaba viendo el video cuando dijiste vaya que tú irás a venir que venga puta me diste si ma es que no no es fácil no es fácil igual ustedes ni lo vayan a intentar solos no se les vaya a ocurrir si es mejor y la gente dice fíjate la gente dice dice nada traje nada me llevo dice todo se queda aquí amén la sangre de Cristo tiene poder amén le voy a explicar la gente dice a veces no es mentira que por qué no van solos yo sé que hay gente que se dedica a hacer este contenido solo pero yo les digo yo he estado con esas personas y yo he visto como todo es mentira gente pero como a mí ya me ha pasado así lo que acaban de ver ustedes ahorita yo no me la juego a venir solo realmente no me la juego y vieron que fue real si o no fue real fueron tres golpes el primero fue cuando llegamos se escuchó boom pero así como como socado no como pared yo más lo que oí es como que como que vos le pegues a una pared hueca como un palo después se escuchó como una rama y ahí justo cuando vos ibas saliendo otro y de ahí cuando veníamos por acá otro a lo lejos y eso no es un juego pero lo primero cuando íbamos entrando la hoja es que ella es sola la base fíjate que eso puede que tenga sentido más el aire de pronto se acumula en una zona pero también allá cuando íbamos debajo en la primera parte como sentimos el aire al fondo a huevo está escalofrío sí si no se siente el cambio de clima se siente dice por aquí yo escuché a una mujer gritando dice cinco mil y regresa a la casa dale venimos bueno cuela que paloma si ya estuvo que paloma estuvo neta que yo creo que es la más difícil que hemos tenido la casa la casa fue lo más paloma si el resto del cementerio estuvo es que no parece real yo sé que no parece real muchos de todavía que les aseguro que no creen todavía pesa gente pesa el ambiente ahorita está pesadísimo aunque ahorita que vamos saliendo se siente más tranquilo estuvo increíble ese increíble que paloma que menos un cigarro quizás para echar los espíritus a la verga si gente como no voy a estar asustado si ustedes creen que es normal esa mierda que acaba de pasar ahorita como que todos los días vieras una casa que le pegan las paredes solas es que mira no sé si tenga que verla ahora porque por ejemplo una vez hice un experimento que también fue Juan en Halloween llevo día de Halloween nos reunimos todos y fuimos a un cementerio fuimos a un cementerio y estuvo paloma en el ámbito de que si se sentía pesado el aire pero no nos pasó nada luego ya hemos ido solo tres bueno la vez que fuimos con vos y con Ernesto esa vez que fuimos los tres ni queríamos entrar de entrada ponete para acá que estás tapando la cama de entrada de entrada esa vez en Santana o sea fue que llegamos nosotros íbamos tranquilos y éramos tres nada más creo que ha sido la vez que hemos ido más pocos y ya cuando íbamos entrando al cementerio sentimos una mierda como que te estaba empujando es decir no entren no entren no entren y de la nada se empezaron a mover mierdas en el cementerio nomás entramos y nosotros dijimos que pedo y le hicimos huevos igual y fue ahí donde metieron la noche solo la noche había algo que nos metió porque los chuchos no nos dejaban retroceder a nosotros y los animales fíjate que son clave porque ellos sienten todo lo que está pasando si vos te percataste es un animal no lo hiciste hay un gato estaba diciendo fíjate que esta es la primera vez que yo veo algo o sea yo nunca había estaba dando señal de algo tengo quiero ver cuantas veces unas 10 veces que hemos ido al cementerio es la primera vez que yo veo así vi un señor con una camisa gris panzón por dios te lo juro que lo vi mirame hasta se me dice todo esto de aquí yo creo que no estoy acostumbrado porque en las noches por las casas de su y de meca la primera vez que lo vi todo pero de vida por fin no, es subo paloma gente de verdad es subo paloma y los niños esos se la jugaron se fueron en mierda más esos me han debido a llorar y le decían el niño vámonos y con lágrimas aquí y toda la manera por lo menos los niños se comportan así iba el bichito como que era paleta pero lo bueno es que nos jodió estos madres hicieron huevos quítate la cámara lo bueno es que nos jodió como que ellos madres es que las bichas alucinan o lo de chistoso para decir que estuvieron ahí no, pero estos dos bichos me convencieron esto estuvo tranquilo pero esos dos sí tienen huevos el que estuvo paloma no, fuera de paja yo no tuviera valor de andar así como ustedes andaban ustedes dos solos pues yo fíjate que escuchaste al 5 tiene unos amigos aquí que le llaman el tama son unos raperos aquí son ahí venía yo en bus pues la primera vez que vine me vine en taxi con mis chero porque ahí vacilábamos nos echábamos las vidas y soy de los que cuando yo ando afuera a mí me gusta estar en mi casa temprano si duerme en un lugar pues me quedé a dormir ahí eso fue hace como 6 años cuando estaba caliente no sé si te pudiste vos a Luis y de aquí delante vaya bien sí, sí Luis el 12 el 12 el gordo el gordo lo mismo de aquello ah pues estaba yo con un maje que dice un tapón con elba ah pues me quedé aquí y al día siguiente como a las 6 de la mañana que me levanté dije yo verga yo aquí no voy a esperar que estos maje se levanten si todos estaban a verga agarré mis ondas yo me subí al primer bus que encontré puti voy viendo donde estaba como me vine en taxi joder puta dije yo sin cuscatancingo estoy tú he cagado he cagado y el bus lleno de gente para trabajar cagado qué pedo Juan vos sos el que tiene aquí la voz de la experiencia perro cómo estuvo no más a mí la espalda me pasó es la más fuerte que ustedes han vivido ahorita sí maje es que más no no esta esta es que sabes qué pasa es lo más fuerte porque estaba enfocando la cámara al lugar y sonó ahí o sea no es que digas allá acá no sonó ahí entramos y no había nada y después nos salimos y vuelve a sonar es que de verdad puta si se me eriza todo gente de verdad se me eriza todo gente el mejor video de cementerio más así esa casa tiene algo más definitivamente desde que íbamos a entrar se escucharon y entramos se escuchó y salimos el paso es que fue un cero paso con él veníamos saliendo y escuchamos yo también si todo más de todo quedó en el video la imagen y la onda que íbamos entrando como tipo de que aletearon murciélagos eran dos murciélagos dos murciélagos bueno pero que vos dijiste que que íbamos a ir vos te hicieras algo y este jay gritó con todo y es que a mí esto me protege pero le hace huevo porque mira fíjate que no me vale porque yo de todos quizás soy el más medoso sí pero a mí este más me ayuda un vergo pero sigamos si yo le doy porque es que lo que pasa es que una vez la primera vez que hicimos esto fuimos a tres cementerios fuimos a a ciudad delgado que en ciudad delgado encontramos brujería recién hecha o sea había una persona ahí haciéndola y estaba rodeada de fuego con una cruz y no había nadie no la persona estaba en una casa y cuando la vimos nos salimos corriendo porque éramos eran cuatro mujeres y éramos tres hombres y dijimos huevo aquí la vamos de perder entonces jake cuando llegan a la casa lávense las manos con sal y una oración para que se sientan sí sí a huevo todos eso y dejen la ropa en la entrada de la casa no vayan a entrar con la ropa puesta porque se pega se pega el mal se pega el mal a la ropa entonces resulta que esa vez yo me quedé así iba como bueno aquí era un humano no hay pedo era una persona haciendo su trabajo y lo gracioso fue que cuando vimos eso nos asustamos salimos corriendo y al día siguiente un suscriptor mío entró al lugar y encontró la brujería terminada y me mandó fotos y le enseñé el en vivo para que dieran que era real pues vergón esa fue la primera de ahí fuimos fuimos a no ahí se va por qué fuimos a a Soyapango en Soyapango no había nada estaba todo tranquilo y de ahí terminamos en San Martín ese cementerio de San Martín estuvo paloma porque nos encontramos a otro brother haciendo lo mismo que yo y de pronto empezamos a ver cosas en los palos que andaba como un mono y lo vimos había tipo mate quizás había un verbo y en el video se ve que en una de las tumbas al fondo tiran una piedra así y se ve una mano se ve la mano y yo lo vi con mis ojos y lo vi también en el video lo vi con la boca en ese momento lo más sensato hubiese sido ir a este lugar para decir aquí había una persona jugándonos una mala broma o era algo paranormal entonces desde que pasó eso yo dije no si yo voy a hacer esta mierda yo veo escucho algo voy a ir al lugar para ver que hay para ver si no es una pendejada pero por eso fue que me atreví a entrar a la casa porque yo dije bueno si escuchamos algo aquí y entremos si le hiciste huevo porque estamos llegando vamos a ver que más dice la gente por acá maje camina de espalda dice con una cruz invertida lleva la biblia cerra los ojos y decís como si estás conmigo tocame el hombro come mierda no la huevo maje ahí hacían ritos dicen no pues muchas cosas acuérdate que gente que haga el mal sobra o sea hay gente que trabaja de eso y posiblemente esos lugares son utilizados para eso acuérdate que muy poca gente tiene valor de llegar y como que cuando entramos como que nos estaban alertando de que no querían que entráramos eso es lo que yo pienso que pasó ¿qué pasó cuando llegaron? ¿cómo así? o sea ¿cuál fue la alerta? que le pegaron a la pared así ¿vos no escuchaste eso? sí yo pensé que cuando recién llegaron no no ahí en la casa esa ah Simón ahí sí al principio ibas a ir a San Marco te lo juro más íbamos quizás unos 12 más había venido gente hasta de Estados Unidos para acompañarme y no más cagados cagados todos es que se sentía más una vibra bien fea y aquí para salir vos aquí tengo que dar la vuelta a Juan a Juan a Juan lo vi timado sí Juan va bien directo va sí Juan toda la gente más va directo el niño de gris está poseído por el espíritu del gordo Max es que gente dicen que al de San Marcos hay que ir con permiso por eso es que no pudimos entrar el de gris y hubo una vez que se le metió a una bicha a una onda ese cementerio de Nejapa perro llegamos y ese cementerio estaba cerrado por la principal y en la parte de atrás tenía una como una puerta esas que se bajan así como cortina pues desde que entramos ya era como las 12 12 y algo desde que llegamos yo empecé a sentir que no no quería estar ahí era buena vibra no más y empezamos a caminar todos éramos quizás unos 10 también íbamos 10 y íbamos caminando así mira todos como en medio de las tumbas y cuando ya íbamos a la mitad yo escuché que me dijeron salí de aquí y empiezo a hacerle yo así y les digo más evaden ustedes y les dejo el teléfono y empiezo a caminar yo para atrás y me subo al carro subo las ventanas y me encierro y en eso dicen las bichas que vieron pasar una niña así y en el video no se ve hay gente que toma capturas y que te manda parte que se ve en sombra pero no se ve entonces cuando llegamos de regreso todos iban diciendo que se sentía raro el carro íbamos yo de hombre y cuatro mujeres y se sentía raro había empezado y se conectaron con un brother que hace esto y empezó a decir que a la bicha de rojo que iba no, la Daniela era la hermana de una de mis cheras llevaba una onda dentro y nos bajamos y empezó a vomitar nos bajamos del carro y hicimos una oración lo más paloma fue loco en que comenzó a vomitar y de ahí todos oremos te dije yo yo andaba en el agua bendita ese día mira quizás yo no sé si vos la tocaste pero yo la fui a tocar cuando vomitó le fui a tocar la frente cuando le toqué la frente un dolor de estómago bien mierda y sentía que yo y el dolor de cabeza y de la nada que iba caminando para el carro para decirle a mis cheros que bajaron que iba a mejorar y así mira me fui en blanco como que me iba a desmayar y me ha agarrado creo que el cuñado de la doña me ha agarrado así y que te pasa y cuando me tocó él el maje puta que andas me dice así no sé que todo como que se estaba pasando no se quería quedar ahí y yo sentí más y después se le pasó a la otra bicha pero o sea es una mierda una experiencia bien loca porque mucha gente no cree hasta que lo vive es que hay gente más que está está apta para recibir esos seres o para percibir otras mierdas que uno no puede ver yo por ejemplo te digo yo es raro que yo vea escuche o sienta algo pero cuando yo lo siento lo sienten todos entonces es una mierda que todos pueden sentir yo no creí en esa mierda cabrón se sintió pesado bueno yo creo que aquí le damos llave gracias por haber venido a mi bebé se divirtieron es una experiencia diferente no es lo mismo que o sea es como algo bien distinto que el cuerpo no está acostumbrado a sentir y siento yo que eso es lo que vale la pena pero es peligroso también oren bastante antes de dormir no crean que es un juego que más que más hay bien ya ni subí historia en insta aunque iba a ser en vivo se me olvidó vale 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 anda raro el de gris dice bueno gracias bueno gracias por haber venido todos buena onda orale me dormiste morro dale dale bueno ella toda le está dando miedo el de gris ahí déjenlo así de enfermito quiero ver como se apaga esta mierda como nunca como nunca lo he usado aquí ya no tiene batería dice como se apagará esta onda así así ahí está bueno bueno peguémosla vámonos de aquí aquí va doy la vuelta va vamos a salir vamos a salir gente y voy a cortar cuando ya vaya llegando a mi casa porque a mí de full favor si usted se la pasó bien apoye el canal gente apoye el canal porque esa es la forma en la que va la gente con ustedes es la mejor apoyando el canal gente ese es mi premio si lo voy a ya cuando vaya llegando a la casa me voy a desconectar porque aquí ni sé dónde puedo dar la vuelta quizás aquí siento un olor a mierda seré yo que me cagué o habré pateado mierda quizás más espero que huele si es que es de niños enfermitos vos no crean que siento un olor más horrible así para ti a mierda no 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 que ¡Suscríbete! Saludos a todos los que van a cuidar urnas más tarde, gente. Sí, están hechos mierdas, le tiré. ¡Suscríbete! 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 Son mentiras. Muy famosos hoy ya, gente. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy! ¿Aquí es? Por aquí me tira esta mierda. ¿Por dónde es? ¡Aquí! ¡Ah! ¡Va! ¡Va! ¡Va pues! ¿Cómo te sentías ahorita? Fíjate que... no tan bien, te voy a ser honesto o sea, siento como una leve incomodidad pero no no voy mal no voy mal sino que voy voy extraño voy a ser honesto y ustedes que onda la gente se divirtieron, les gustó, no les gustó a los que son nuevos que sintieron les dio miedo se sienten tranquilos todos le gustó? le gustó? a los que no les gustó yo me puse helado dice uno que más sintieron? cuéntenme me dio miedo dice Clau saludos Carlos feliz cumpleaños hermano Dios te bendiga ¿dónde puedo conseguir cerveza? ni idea bro gracias Blanqui no gente y saben que es lo más paloma que el cuerpo por los nervios por la tensión por el miedo comienza a sentir o comienza a decirte que no se siente bien con dolor de espalda dolor de cabeza te pesan las piernas las rodillas hasta los niños hasta los niños sintieron eso los que estaban acompañando ya cuando vaya llegando a la casa voy a ir apagando acompáñenme gente y les digo de verdad si a ustedes les gustó esta sección apóyeme con con un super chat gente con una donación créanme que eso me sirve a mí bastante para por lo menos los gastos del live de la gasolina de los datos con eso sirve mucho gente el mantenimiento del carro quiero recordarles que mañana probablemente al mediodía vaya a ser live visitando centros de votaciones para que vean cómo está el ambiente en el salvador y en la noche tengo un invitado especial en el podcast si en esa casa se sentía más la energía pesada se sentía chao candy muchas gracias por acompañarnos y gracias por sus consejos también se le agradece bastante usted lo sabe se le aprecia mucho aquí si cuando no es algo bueno se siente ni que fuera mío el carro dice que mentira yo voy tranquilo gente la verdad voy muy feliz de haberles compartido esta experiencia muy satisfecho me la pasé bien quien va sentado allá atrás tu nana tu nana va a sentar allá atrás gracias dec cuando otro con mili pues cuando tenga tiempo ella cuando cuando no tenga shows cuando ande dispuesta para darle con la mili si sonia se debe tener mucha fortaleza gente si no puedo dormir le voy a hacer live en tiktok 00d porque acabamos de venir de un cementerio y estuvo bien paloma entramos a una casa abandonada y se escucharon tres golpes golpearon la pared golpearon el suelo estuvo bien loco ahí van a ver el en vivo gracias Adriana saludos mi reina yo también te amo voy satisfecho más al principio pensé que no íbamos a lograr encontrar un lugar así que estuviera como chévere pero la verdad es que me la pasé bien no sé si seré yo dice pero como que te siguen en serio eso sentís David todo ha sido real en mis lives nunca han sido por convencer a la gente de que hay algo por la experiencia al contrario yo hago las cosas porque yo quiero como averiguar más del tema conocer aprender y si es cierto lo que acabamos de vivir es algo real la verdad no sé si alguien vio algo o experimentó algo que yo no logré ver en cámaras pero sería chévere que me lo compartieran que de pronto vieron una sombra una silueta escucharon algo eso es verga mi niño eliezer pronto más de pronto más de te prometo yo creo que esta semana grabo video musical ya voy a ver ya voy a ver en serio en el de San Marcos hay una escuela dentro del cementerio y la escuela sigue funcionando para hacerle un video la escuela que esta dentro del cementerio puta que loco que loco en serio no puedes dormir más también suele pasar eso te siguen quien me sigue gente recuerden que si de pronto se traba la transmisión es porque voy en carretera y hay lugares donde no tiene buena señal tío Juan ya se fue para su casa Juan es vergón conmigo Juan es buena persona conmigo me alegra tener gente como Juan de verdad agradezco mucho tu compañía mi perro si lo de la hoja fíjate que puede ser un un efecto más del clima no creo yo que tenga mucho sentido acuérdate que la naturaleza actúa de forma por inercia por ratos si tuve miedo imagínate yo yo si tuve miedo hubo una parte bueno en la casa no fue miedo fíjate fue más la impresión de ver lo que estaba sucediendo en mis propios ojos y decir maje de verdad están dando golpes en un lugar que yo estoy viendo y no hay nada y que sentido tiene maje que se escuchen golpes así maje ninguno saludo rocío que gusto verte aquí gracias gracias Juan te aprecio mucho mi perro de verdad maje gracias maje te considero mi amigo de verdad maje gracias por estar aquí mi hermano hay que traer a uno cero te imaginas maje la hoja te decía que no entrara puta te imaginas ese te imaginas que la hoja me estuviera diciendo que no entrara que loco maje gracias Juan gracias hermano gente démosles todos en el chat las gracias a Juan que dice el mero Black Penguin saludos mi rey saludos Stephanie saludos Anthony como estas mi rey para mi casa gente para mi casa Eliezer y mañana que onda dice con las elecciones dice a que hora en Nueva York van live busca la biblia perro hey Eliezer maje enseñale a esto maje como se tira una donación de 100 bolas cerote sin tanta vuelta mañana como al mediodía maje ahora El Salvador si lo de la hoja que se movía de lado a lado es raro maje pero no sé acordate que hay cosas maje que uno no puede comprender cerote hay cosas que por más que le busquemos el lado razonable no no lo vamos a encontrar maje la verdad así es esto duro 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 y fíjate que esa 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 virtud de manejar ir en vivo leer el chat sé que no es correcto porque obviamente dentro de las normas está que no puedes ir viendo el teléfono pero es una es algo que desarrollar jugando videojuegos fíjate porque en un videojuego vos tenés que ir pendiente de la vida de la policía de los carros de la par de un montón de cosas maje y así se desarrolla esa habilidad con los videojuegos para decirte que de dos años que tengo ya manejando jamás he chocado nunca he chocado maje nunca 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 y me he quitado buenos vergazos una vez iba en un redondel con Pepe maje puta y me iban a hacer estrenado del carro y yo pero nunca he chocado gracias a Dios maje la verdad Yasmín te reto a que veas el espejo por 10 minutos ahorita dice o si no es porque estás cagado dale Yasmín mandate uno de 50 y lo hago topalo aquí es moña los retos y es mentira la planta te estaba diciendo que no entraras dice yo ya voy yo sentí que que llevas energía atrás a joder al antiguo espíritu y dice salud lulú órale a saber maje como uno no sabe maje cosas que uno no entiende la verdad hermano Nayib no vomita estuvo vergón este casa fantasma va gente saben lo que si voy sintiendo es que me duele este ojo fíjate como una presión no sé si será el cansancio o si habrá sido la experiencia de hoy no sé te amo oye gracias alejandro yo también te amo mi rey la presión no nala huevo y adbox conseguí un spirit box fíjate maje que no tengo valor te digo la verdad no tengo valor presión presión anala huevo no tengo valor más de usar la spirit box vení a y sal co ya fui cansancio cansancio quizás es návido que simón así dicen de los demonios entran por los ojos y salen por la boca simón es gente de los que sintieron o están sintiendo síntomas extraños por ver el live les recomiendo tomen mucha agua si es posible bañense y se duermen y se duermen dejen viendo algo en la tele pongan a la pepa pig o pongan pocoyo y se duermen bueno señores yo los voy dejando muchas gracias a todos los que se conectaron espero que les haya gustado esta experiencia yo ya voy de camino a mi casa y ya siento igual un poco cansada la voz mañana tenemos dos en vivos en vivo en las elecciones y en vivo de podcast en la noche así que no sé gracias a todos por haber venido gracias a todos por haber compartido un rato de su tiempo conmigo que Dios los bendiga mucho cuídense recuerden que si tienen miedo encomiendense a Dios es el único que nos puede ayudar en estas situaciones yo voy tranquilo la verdad voy conforme voy alegre de lo que hice porque estas cosas no le pasan a cualquiera y espero que les haya gustado como ustedes saben yo no planeo nada siempre todo es bien improvisado la gente que llega hay gente que no conozco hay gente que me sigue hay gente que le gusta mi canal y eso es lo importante de lo que uno hace creo que al final valieron verga gente espérenme ya los levanto valió verga creo que al final lo más importante de esto es conocer a la gente experimentar con ellos algo algo especial como esto y nada más que decir muchachos yo me voy nos vemos más tarde cuídense mucho y gracias a todos por haber pasado por acá gracias a todos